La rancherita bonita Una tarde de samba yo dormido Buen querida en mi sueño yo te vi A recordar de que profundo sueño Me levantaba nada más pensando en ti Vente conmigo, mamita consentida Vente conmigo, no somos una mujer Para que sepas y vayas comprendiendo Como se quiere, se adora una mujer Y yo mi vida la llevo muy a prisa Y si me muero, me loco de amor Tu bien querida cuando me simpatiza Tu lindo cuerpo y tu rostro encantado Hay que empezar esos labios amorosos Hay que empezar esas bocas de ruiz Si tu bien sabes que yo te quiero mucho Solo contigo podré vivir feliz Vente conmigo, mamita consentida Vente conmigo, no somos una mujer Para que sepas y vayas comprendiendo Como se quiere, se adora una mujer Gracias mis amigos, con permiso Gracias, con permiso Los aviones de la sierra Vente conmigo, no somos una mujer Gracias, con permiso Gracias, con permiso